Esta mañana hubo momentos de tensión, una disputa doméstica terminó en una persecución policial en el condado Miami-Dade. Todo ocurrió a eso de las 11 y 40 de la mañana y mantuvo en máxima alerta a las autoridades. Nuestra colega Diana Montaño ha estado trabajando en esta historia y nos tiene todo el resumen. Adelante Diana. Así es Mario, durante más de hora y media este viernes un individuo mantuvo en jaque a las autoridades y es que se estaba escapando de una persecución policial en la que se había metido luego de una disputa con su pareja. Un hombre fue arrestado en la pequeña Habana luego de una persecución policial tras un supuesto incidente de violencia doméstica con su novia. Aparentemente el hombre habría ido a amenazar al padre de la mujer y luego fue a un almacén donde tenía guardadas varias armas. La policía habría acudido al lugar intentando detenerlo y entonces él se escapó en una camioneta BMW. La persecución hizo que varias unidades policiales lo siguieran en la 12 avenida y la 7 calle en el noroeste de Miami-Dade. Mientras el sospechoso escapaba, chocó contra una patrulla de la policía de Key Biscayne. Un agente estaba dentro de la unidad pero no sufrió heridas de gravedad. Las autoridades dijeron que llevaban días buscando a este sujeto. Fuentes extraoficiales comentaron que el hombre llegó a una tienda ubicada en el número 180 de Crandon Boulevard. Luego entró en el local con lo que parecía ser un estuche de guitarra que en realidad resultó tener dentro un rifle AK-47 así como un escáner de la policía. Luego de hora y media de persecución, finalmente el sujeto intentó huir a pie pero las autoridades lograron capturarlo. Se trata de un hombre de la raza negra en sus 30 que durante varios minutos fue considerado armado y peligroso. Hasta el momento no se ha revelado su identidad. Tampoco se saben los motivos que este hombre tendría para amenazar al padre de su novia. Por supuesto esta investigación continúa. Soy Diana Montaño, seguimos con más. Este hombre está arrestado y es sospechoso de poseer más de 100 archivos con pornografía infantil. Se trata de Pedro Humberto Castillo Paez. Tiene 54 años, es de Jallalía. Ha sido detenido después de que las autoridades descubrieran que poseía los archivos de pornografía infantil. Según la investigación, algunas de las imágenes mostraban a pequeñas niñas sin ropa menores de 6 años. Castillo Paez ahora enfrenta 8 cargos de posesión de material que muestra el desempeño sexual de un menor de edad. Tras 8 meses de investigaciones, los detectives de la oficina del alguacil de Brower arrestaron a Traion Morgan y Roy Blackwood, acusados de estafar a Uber en más de un millón de dólares utilizando cuentas falsas y nombres robados. Les cuento cómo era la estafa. Se centró principalmente en los condados de Brower y Palm Beach y lo habían comenzado en enero del año anterior. Morgan usaba Uber Eats para pedir alimentos como cliente. Luego cambiaba a repartidor y aprovechaba las tarjetas preautorizadas para adquirir hasta 700 dólares en productos. Y luego compraba tarjetas de regalo. Ambos ahora enfrentan cargos de conspiración y robo en mayor cuantía.